No tiene una sola canción, pero ya me... Entonces me... Tan plano al mismo granillo En la entrada del callejón Y solo la canción que me vio en este cuerpo Y ahora voy a escuchar en mi vuelta la página treinta y dos Del libro donde pusiste los pétalos de una flor Y cuando los vi, algo brilló Algo de ti Que había olvidado Y cuando los vi Algo brilló Y al ordenarlos de nuevo y dejarlos junto al reloj Aparecieron los signos que el tiempo ha guardado Y mi corazón Un rey de mi corazón Y me acordé De esta historia de amor Y me acordé Y me acordé Y me acordé Y me acordé Y me acordé